¡Ajante! 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 Nos mojaremos con la espuma del agua Pero en esta terra hagamos un fin mi amor Y nos iremos a caminar con los panas Y seguiremos con la rumba hasta por la mañana Encenderemos una focata al ritmo de una guitarra Bailaré contigo, tripearé contigo La noche y la madrugada Y bailaremos ragamuffi tú y yo Y poco a poco llegaremos a la mar Esta noche será de los dos Arragabunga, ragamuffi, my love Arragabunga, ragamuffi, my baby Arragabunga, ragamuffi, my love Vuelve tu cuerpo con el ritmo en la arena Apresadito aquí juntito los dos Arragabunga, ragamuffi, my baby Arragabunga, ragamuffi, my love Nos mojaremos con la espuma del agua Pero en esta terra hagamos un fin mi amor Arragabunga, ragamuffi, my love Arragabunga, ragamuffi, my love Vuelve tu cuerpo con el ritmo en la arena Apresadito aquí juntito los dos Arragabunga, ragamuffi, my baby Arragabunga, ragamuffi, my love Nos mojaremos con la espuma del agua Pero en esta terra hagamos un fin mi amor Felicidades